Música Vanessa Rossi ha sido la responsable del maquillaje y del peinado de las chicas en esta presentación, bienvenida Muchísimas gracias, un placer trabajar junto con Gloria y con Ferchu Y en este momento me tocó hacer la encargada del maquillaje acompañando los vestidos de fiesta de Gloria en su nueva colección Bueno, realmente las chicas estaban hermosísimas y ese toque especial con los colores que le diste justamente, bueno, párpados, lo que ha sido también los labiales Sí, sí, muchísimas gracias y sí, junto con Ferchu pudimos lograr un buen trabajo y acompañando un poco la nueva tendencia de Gloria junto con, combinando con los colores En este caso tú, bueno, estás también ya en el mercado de aquí de la costa ofreciendo tus servicios como maquilladora, como estilista Y de a poquito estoy haciéndome conocer Acá en la zona me pueden contactar a través de mi teléfono o en Facebook Que mi número de teléfono es 094-03-6288 O si no en Facebook, en Pimpollas Steve